Hey que tal, hoy les voy a enseñar unas luces que me costaron 24 dólares cada una para las bicicletas de ruta que tengo una Montchannel 700, estas luces las compre de la plataforma de ebay.com de Estados Unidos son de aluminio, cada una me costó como unos 800 pesos mexicanos con el envío vienen en color negro, son de aluminio, usan baterías de reloj para las baterías que más les puedo decir, bueno y aquí las tienen, llama mucho la atención la verdad una es para enfrente del eje de cierre rápido, son solamente para ese tipo de eje vienen con dos torquitas y dos baterías como de reloj, ahí las pueden ver esas se ponen en la tapa y les voy a mostrar pues ahí pueden ver como está la lucecita viene en color negro, viene en color rojo, color turquesa, varios colores, color de oro y pues la verdad llama mucho la atención, también estos se pueden quitar si le jalas para cuando tu bicicleta esté estacionada, alguien te la quiera robar, no se la pueden robar y así también te sirve para alumbrar poquito una lamparita extra y les voy a enseñar como se monta en la bicicleta también para que vean el resultado y estos son muy útiles, ahí se abre la tapita, ahí va la batería y ahí se la voy a poner, si batallé un poquito pero en fin, si se pudo colocar la tapita en la batería y si no me equivoco la batería dura bastante tiempo veo como unas 100 horas, 150 horas porque la verdad son de luces LED y no consumen mucha electricidad mucho poder que diga y pues les estoy enseñando que si estaba batallando con la luz para cerrarla pero creo que eso es de principiantes como nunca lo había tenido de mi mano, si bien pueden ver esa es la que va atrás, es color rojo y tiene otro modo donde le oprimes otra vez y se va a, va a, va a, como se puede decir, va a alumbrarse así va a relampagar que diga estas son de la marca Gear Rube y ahí están viendo como alumbra yo compré estas, hay unas que son imitaciones de estas tengan cuidado, solamente compren de estas de Gear Rube G-E-A-R-U-R-O-O-P es una, una empresa de Tailandia pero tiene muchos productos innovadores si ustedes van a Google pueden ponerle allí Gear Rube G-E-A-R-O-O-P y pueden encontrar muchos productos de ellos tienen muchos productos muy bonitos para bicicletas aquí es donde les estaba diciendo que si, para que no te roben tu lucecita le puedes poner ahí tiene como un canchito y le escalas y se resbala y la tuerca se queda allí en el eje ahorita les voy a mostrar nomás que sirve para quitarlo ahí está y ese queda fijo en el eje porque si, le vas a reemplazar una tuerca y esta tuerca va integrada con la luz y les voy a enseñar como queda ahí están los modos de la luz esa es la luz trasera yo quería comprar el color rojo o color naranjado nomás que ya no estaban disponibles ahí están y esta es la delantera esta es la blanca que va en el eje de cambio rápido pero en frente de la bicicleta les voy a mostrar ahí está ahí está y si alumbra mucho las luces la verdad hasta alumbra más de 30 pies y se ven muy visibles ahí está el otro modo lo oprime dos veces y relampagan así la verdad para mi lleva mucho la atención son muy útiles para que te vean los camiones los carros es una para la seguridad de uno no tiene precio se siente la calidad del producto en las piecitas uno te dice tiene una que dice F que es para enfrente una que dice R que es para la llanta trasera para que no se confunda uno y los coloque mal para sacarlos si se batallan mucho pero es porque son nuevas entonces pero yo yo no pienso quitárselas a la bicicleta la verdad yo pienso dejárselas ahí que más bueno aquí les voy a enseñar como se ven en una poquita muestra para que vean como son como se alumbran y si alumbran mucho alumbran mucho y y si se llama la atención para más que nada para que no te vayan a atropellar para que te vean otros otros ciclistas otra para los motociclistas carros y ahorita les voy a enseñar donde donde van colocados las luces esta es la Montchnell de bicicleta de ruta que compre ahorita salen 10 mil pesos me gusta me gusta el color me ha servido mucho la bicicleta no me ha me han dejado ahí con unas unas ponchaduras pero en si es muy muy me gustó mucho la bicicleta ahí tengo unas modificaciones que dice a la bici los los luces de LD creo que ya la han visto tengo voy a hacer un video pendiente de como se alumbran en la noche pero eso también me ayudan para que me vean en la noche y están super super padre son de Manky Electric que se las compre también en ebay vamos a apagarla bueno y ahora esa la lucecita va montada ahí en el eje de atrás ya la monté ahí puse el primero y estas son para cualquier cualquier amante de las bicicletas pues le va a gustar mucho porque llama mucho la atención y se ven muy bonitas la verdad que se quede muy impresionado con con las lucecitas que que están muy tan hermosas las lucecitas ahí está para que lo admiren y déjenme saber que es lo que piensan ustedes si les gustan las lucecitas o si han visto estas lucecitas yo no las había visto yo solamente me puse a buscar en línea y las encontré y me gustaron y me seguí comprarlas y ahorita las voy a enseñar ahí está ya está apretado ahorita lo voy a quitar y también les quiero decir que hay un nuevo modelo de estos de la compañía de Gear Group que tienen que se recargan con USB micro micro USB pero el problema que para encontrar la batería va a estar más difícil pero por eso yo me decidí en este y que bueno porque aquí en México yo batallé para encontrar la batería y esto pues esto batería se encuentra en cualquier farmacia o en tienda que se puede comprar ese tipo de baterías en mercado libre o Amazon están también ahorita lo voy a enseñar en el en la el el ring de adelante como quedó la luz de adelante ahí pueden ver como quedó quedó muy bonita y la lucecita se se quita si batalla uno primero pero no más es de cuestión de hacerlo bueno batería mucho porque estaba agrado el teléfono y la la mano a la misma vez entonces se me dificultó pero ahí pueden ver ahí van a ver como quedó la bicicleta la este es necesario se lo recomiendo a cualquier persona que quiera hacer su bicicleta que llame un poquito más la atención o también para que se vea más poquito en la noche para que pues además más que nada para la seguridad de uno para que no lo atropeen y pues ahí les estoy mostrando como como se ve muy bonita la bicicleta con los nuevos accesorios lucecitas de gear loop l luces de ld y aquí estaba un poquito más oscuro en el cuarto y les quería mostrar como de brillante está a 30 pies de distancia noté que igual siguen de brillante y si se miraban me gustaría hacer otro video donde se vea de lejos lo más lejos que alcanza a verse la luz por donde yo vivo hay mucho camión y si está peligroso andar en la noche y por eso me gusta tener varias luces y esta esta me va a ayudar para que me vean más fácilmente que Gracias.